Hola, ¿cómo estás? Mirá, en esta oportunidad te voy a mostrar cómo hacer una estructura de Lewis para un compuesto covalente que he elegido el anillo fosfólico, siguiendo las reglas de Lewis, que es armar primero un esqueleto, contar los electrones que necesitamos, los que disponemos y de ahí armar, y además hacer todas las uniones covalentes que se requieren. Desde ya te invito, cuando lo venía, a que veas el video y que lo disfrutes y que lo puedas compartir. Gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer una unión química, en este caso covalente, entre el oxígeno y el fósforo, en el compuesto en particular que es el anillo fosfólico, que está formado por cinco átomos de fósforo, de oxígeno y dos de fósforo. Los que nos proponen Lewis para hacer una estructura, lo primero es que armemos un esqueleto lo más simétricamente posible. O sea, tengo que tener cinco oxígenos y dos fósforos, entonces voy a colocar un oxígeno, un fósforo, otro oxígeno, el otro fósforo, el tercer oxígeno, el cuarto oxígeno y el quinto oxígeno. Bien, para lograrlo de cómo va a quedar esto, lo primero que hay que contar es que todos los átomos, excepto el hidrógeno, necesitan ocho electrones para completar su último nivel de valencia o de energía, que con eso quedaría con la misma configuración del gas noble más cercano a la tabla. Entonces, como tenemos siete átomos, si acá los multiplicamos por ocho, necesitarían, digamos, 56 electrones. Esa es la cantidad de electrones que necesitamos para que todos los objetos estén completos. Ahora, tenemos que ver con cuántos electrones disponemos. Recuerden que el fósforo está en el grupo cinco, el grupo siete de la tabla, sí, digo cinco de la tabla periódica, por lo tanto, me aporta cinco electrones, el oxígeno está en el grupo seis y me aportaría seis electrones. Es decir, que tendría dos del fósforo, que serían cinco y cinco son diez, más seis por cinco, treinta, yo dispongo en total de cuarenta electrones. Una vez que se los que necesito y los que dispongo los restos, esto me va a quedar dieciséis electrones, lo divido por dos y me quedaría que hay ocho pares de electrones compartidos. Es decir, hay ocho valencias o covalencias en este caso. Una vez que se acerque al ocho, lo que vamos a hacer es colocar los ocho puntitos, una covalencia, dos covalencias, tres covalencias, cuatro covalencias, cinco covalencias y seis covalencias. Me faltarían dos covalencias más que obviamente puedo optar por estos, los oxígenos extremos, así que voy a elegir los de arriba para poner ahí ya los ocho pares de compartidos, es decir, los dieciséis electrones. Una vez que tengo eso, vamos a ver, decimos, en este oxígeno, ya tengo cuatro electrones acá, o sea, para aquel que no conozco necesitaría cuatro más, es decir, cuatro. Pero cada oxígeno aporta seis, o sea que ese puntito sería del oxígeno y este del oxígeno. Por lo tanto, esos serían del fósforo y del fósforo. Si veo este oxígeno de acá, le faltarían seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir que esos seis que son los que aporta el oxígeno, esos dos electrones serían del fósforo. Acá pasaría lo mismo, recuerden que el fósforo necesita, tiene cinco, ahí están los cinco que aportan, este sería del oxígeno, este sería del oxígeno, por supuesto, ahí quedaría con los seis. Bien, este de acá sería del fósforo. Acá repite porque es simétrico la estructura, o sea, si acá por todos los dos, acá va a pasar lo mismo, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o sea que esos dos son del fósforo y acá tendría una coherencia doble como sucedió acá en este caso. Es decir, que estos dos eran del fósforo, esos son del oxígeno con sus seis electrones. Ya todos los átomos están rodeados de ocho electrones, pueden comprobarlo contando si quieren, tomándose la paciencia, pero todos quedan rodeados de ocho electrones. Es decir, que en definitiva, en el anilio fosfórico, nosotros vamos a ver que, primero tenemos que en este oxígeno acá hay una covalencia doble, ¿ves? O sea que el oxígeno va unido con una covalencia doble respecto al fósforo. Y acá, como el fósforo está aportando él para compartir, a eso se le llama dativa, y se lo suele simbolizar con una flechita, tomando como origen del dador y como extremo de la flecha el átomo receptor, que en este caso es el oxígeno. Después hay una covalencia simple, que es esa que está ahí, el oxígeno por supuesto, otra covalencia simple, y repite el mismo dibujo simétrico para el otro lado. O sea, es decir, que tengo la doble acá, la dativa ahí, obviamente esa simple que he marcado ahí, entonces iría doble para acá y dativa para acá. Es decir, que en la molécula del anilio fosfórico tendríamos dos covalencias dobles, dos simples y dos dativas. A veces es conveniente en muchos libros poner los átomos que van los electrones que sobran ahí, que se le ponen unos puntitos, ¿bien? Entonces ahí para que quede precioso, entonces no hay que covalente. Espero haberlos ayudado, se los extraña, estoy un poco retirado porque estoy haciéndome un par de análisis, que todo espero que salga bien, porque tengo una cirugía pronto. Pero bueno, los años no vienen solos, ya llevo 60 años cumplidos, así que desde ya les mando un cariño y gracias a un usuario ahí que estuvo en TikTok, que es el que me sigue, que es por corregirme un error de integrales esta mañana y la eliminé completamente y la gané. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias.